Y la visita del Senado Monreal es periódica. Estuvimos en una cena hace... Bueno, nos llamó César Yañez, se acuerdarán ustedes, ¿no? En México. Y estuvo Ricardo Monreal. Eso fue para organizar un poco, cuidar la visita de la doctora Claudia Schemba. Y esta semana vino el senador Monreal, el viernes, y tuvimos una reunión con los candidatos a diputados federales y los candidatos a senadores. Y fue para evaluar los trabajos que hay. De niño me gustaba ser bombero. Entonces tengo ahorita el traje puesto de bombero. ¿Se vino a pagar fuegos políticos? Bueno, pues donde veo que alguien le mete cerillo a la pradera, yo llego con mi extinguidor. ¿Y aquí hay fuego en la pradera? Pues es que estamos en temporada de secas. Entonces en la temporada de secas la hierba crece y hay que apagarla. Hay que echarle agüita, entonces, o tierrita. Entonces estoy en temporada de secas. Hay incendios forestales, ya vieron la Malintzi, cómo están, ¿no? Entonces hay que armar un equipo de guardabosques. Y bueno, les digo que lo hago con mucho gusto. Pero así hubo esto.